¡Hola! ¡Qué emoción! Ya quería grabar este video Y bueno, estamos empezando a las 12 y 27 Hoy es 25 de julio Desde temprano tengo contracciones O sea, desde ayer en la mañana Fui a consulta y luego de eso Empezaron las contracciones Ahorita me dan, pero van y vienen Y el dolor tampoco es tan intenso Así que estoy aprovechando Para grabarles este pedacito acá Vamos a hacer la maleta para la clínica Porque sí, yo iba dejando Eso un poco para último Porque había estado trabajando Y no había tenido tiempo de armarla Y justamente mañana tenemos consulta A las 8 y media am Y la verdad no sé si me vayan a dejar internada En la clínica Ya para tener a la bebé O me van a decir, venga más tarde o venga mañana Pero de todas maneras, ya voy a aprontar las maletas De mi bebé y mi maleta Muchas gracias por siempre ver los videos Recuerden que hice bastante contenido en Shorts, en TikTok y en mi cuenta de Instagram Sobre todo el proceso de mi embarazo Pero como ya se acerca el gran día de que Naoki nazca Para este video se lo quise hacer muy especial Un video largo para que principalmente me quede un recuerdo súper vivido de ese día Quizás sea mañana Y por supuesto también compartir con ustedes esta experiencia No los podía dejar por fuera Voy a armar las maletas Estoy súper nerviosa Porque todo se decide mañana No sé si me van a dejar Si he dilatado algo O me van a pedir que vaya otro día Esperemos que sea mañana Porque ya nosotros estamos súper ansiosos Y ya la queremos conocer Nos vemos mañana o en la madrugada si se llega a adelantar Es jueves 25 de julio Son las 10 y 54 de la noche Hoy fuimos dos veces a consulta en la mañana y en la tarde Y en la consulta de la tarde Todo súper bien Pero no he dilatado El cuellito está bastante blandito Pero no hemos empezado con la dilatación El trabajo de parto como tal Así que mañana me van a internar en la clínica a las 8 de la mañana Súper tempranito Ya para empezar el labor de parto Y lo que hará mi doctor es como dirigirme Conducir mi parto Solo me voy a colocar un medicamento para acelerarlo Y luego me lo retiran ya cuando yo empiece solita Así que esas son las noticias Ah, y también me ven así súper linda vestidita Aprovechamos que hoy no nació la bebé Y tomamos ya las últimas fotos Yo quería estas fotos Y menos mal que bueno, tampoco nació hoy porque me hubiese quedado sin esto Y yo quería ya el último recuerdo Este fue el outfit que escogí Una batita así súper grande Una tierita de flores súper delicado Las fotos quedaron hermosas Recuerden que se las estaré compartiendo por mi Instagram Arroba Cris Belguerrero Vayan a seguirme Me voy a quitar esto, a desmaquillarme Y nos vamos a dormir ya porque mañana es el gran día Nos vemos mañana en la mañana Buenos días Hoy ya es 26 de junio Son las 7 y 39 de la mañana Se me está haciendo un poquito tarde Pero necesito maquillarme antes de irme Porque no sé qué es lo que va a pasar allá Si me van a arrancar los dolores de una vez Entonces probablemente sí Lo mejor es irme listadita ya de acá Esta madrugada casi no pude dormir Porque bueno, tenía un poquito de nervios Emoción, un poquito también de ansiedad Aparte que me agarraron unos dolores Entonces sí, los sentí un poquito fuertes Y fue un poco incómodo No sé si les había dicho Pero cargo un poquito de gripe Hoy amanecí con un dolorcito de garganta Esperemos que mejore conforme pasen las horas del día Voy a terminar de arreglarme Y nos vemos en un ratito Ya estamos listas para irnos a la clínica Y digo listas porque sí, estamos listas Me estoy tomando un tecito que me hizo mi suegra Porque estoy un poquito nerviosa Y creo que esto me va a ayudar a bajar un poquitín los nervios Me maquillé así súper, digo yo natural Pero sí, me pasé un poquito Pero es que quiero estar bien bonita Ya les dije que quería estar bien arreglada Me pasé también la plancha un poquito por el cabello Ay, no sé si alcanzan a ver Pero tengo unas pantuflas súper hermosas, rosaditas Son muy cómodas Porque la verdad sí necesito estar cómoda hoy Así que bueno, nos vemos ahorita que lleguemos a la clínica Ay, Dios mío ¡Nervios! Me voy a morir Llegamos Ay, tengo ganas de vomitar Este fue el checherero que trajimos Mi maleta La maletica de la niña Obviamente esto para sacarla así El papá la va a sacar porque obviamente yo no Los papeles ¿Trajiste mi cédula? Por si acaso El bolso de la cámara, los equipos Trípodes, luces Y acción Ah, y vamos a darle un mini house tour No sería house tour Sería clínica tour Este es el cuarto Aquí está la camilla en donde vamos a sufrirla Es cómodo, un poquito dura Aquí está este silloncito para que papá se acueste Por si de repente se nos van más horas Ajá, vengan porque yo tampoco he visto casi nada Aquí vamos a meter a la bebé Suki Con su lucecita Ah, el aire arriba Tenemos tele por acá Agua, muy importante mantenerse hidratada Y chon, chon, chon Por acá El baño Se me salió la barriga Por acá tenemos el baño Es muy lindo, me encanta Es muy cómodo Necesito, necesitaba que fuera cómodo Porque les voy a grabar unos reels Para TikTok, para Instagram Unos mini vlogs Y por acá tenemos la ducha La dicha es mucha La ducha Me obligaron a decir eso Listo Me parto porque Este Muy probablemente me dejo chitosina Eso hay, eso hay Ya Voy a cambiarme Me dieron esta bata Me dijeron que me colocara este gorro Pero Es que Creo que me voy a ver muy fea Voy a colocarme la bata Listo Ya cambié mi outfit Ahora tenemos una bata azul Nada sexy Pero bueno Ya tenemos que irnos despidiendo De la barriguita Adiós barriga Ahorita estamos esperando Que llegue el doctor No ha llegado Para ya empezar con todo Estoy bastante nerviosa Y llegando me dieron ganas de vomitar Bueno, ya se me está pasando Estoy tratando de mantener la calma No, yo la verdad Estoy muy feliz y muy tranquilo Porque como a mí No es el que me dan los dolores Ay, qué bueno A mí el único dolor que me va a dar Es cuando tenga que ir a pagar Pero de resto Todo está muy bien Yo estoy muy feliz Muy contento Aquí hay buen espacio En la habitación Y apenas llegué Lo primero que me llamó la atención Fue la cuna La cunita ahí De ahí donde vamos a tener a Naoki Estamos muy felices Nos vemos pronto Estamos esperando que lleguen los doctores Para empezar a hacer la inducción del parto Ya estamos un poquito más avanzados Ya estoy en la camilla Me pusieron el medicamento Me lo están pasando poco a poco Por ahora no siento gran cosa Estoy muy nerviosa Me pusieron este aparatito Para escucharle el corazón A Naoki Es el que está allá atrás Ahí está sonando su corazoncito Escuchen Esperemos a que empiece a hacer reacción el medicamento Aunque ya estoy empezando a sentir Como cuando a uno le llega el periodo Bueno, yo creo que ya vamos empezando de a poquito Estoy en la pelotica Me trajeron esta pelotica Que uno hace así como ejercicios Porque ya me están viniendo las contracciones Las siento muy leves todavía Pero obviamente se van a poner más fuertes Y la pelotica es como para ayudar a eso Al principio me asusté un poquito Porque es primera vez que me montaron una cosita de estas Y pensé que así iba a explotar Tenía eso en la cabeza Que así iba a explotar en cualquier momento Pero no, ella resiste Ella resiste bastante peso Y pues nada Aquí estamos Haciendo ejercicio Aca se me caigo Ahí va ¡Gracias! ¡Gracias! Con las buenas respiraciones Me han tratado súper lindo La atención ha sido increíble Me encanta Cada 5 segundos vienen a revisarme Si estoy bien Me ayudan con las respiraciones Por supuesto, yo pedí epidural A mitad del parto Ya cuando las contracciones sean muy, muy, muy fuertes Porque somos valientes, pero no tanto Entonces no quiero sufrir las que son las finales Que duelen muchísimo más Ahorita estoy desmayada del dolor Pero, bueno, para eso quiero el epidural Porque las que vienen son peor Estas las estoy soportando bien Pero igual quiero el epidural Me dijeron que por ahí en unas 3 horas O 4, que ya dilatara como a 7 u 8 Me la colocaban Ya la anestesióloga está por aquí cerquita Ella va a estar pendiente Como dentro de 2 horas Ya me hacen el tacto A ver qué tanto he dilatado en esas horas Me y yo Suscríbanse a la cámara Sí Por favor Me duele Hace unos minutos ya me pusieron a pidurar Si me ven así como es porque estoy súper agotada ¡Muy agotada! Ya ahorita me dan las contracciones pero no las siento Siento una presión de la pierna izquierda pero no siento dolor Estamos en 7 para 8 de hidratación Ya casi, ya estamos en la recta final Sé que me quedo dormida pero no puedo dormirme Eso que escuchan de fondo es el corazón de mi gordita Parecita, se acelera cuando da la contracción Creo que esa es una contracción Está dura Pero no siento dolor Súper, yo cuando vi entrar a esa doctora Vi a Dios, yo vi a Dios entrar por esa puerta Es la anestesióloga pero yo vi a Dios Se me durmieron las piernas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Bueno, ya son las 8 y 51 de la noche, ya acaban de ingresar a mi esposa, la acaban de ingresar para tener al bebé. Yo no puedo pasar, no pude pasar, pero todo lo demás sí lo pudimos grabar aquí. Fue muy difícil, pero mi esposa fue muy valiente, se comportó muy bien, resistió los dolores. Ya con la epidural, ya eso le ayudó muchísimo y ya pudo estar más tranquila. Sin embargo, acaba de pasar para poder tener a nuestra bebé. Hasta el momento todo ha ido muy bien, todo excelente. ¿Me avisas para ayudarte? ¿Sí? ¿O no? Ajá. ¿Tienes la contracción? No. Ok, me avisas. Vamos pues. Vamos pues, concentración. Vamos. Abajo. Agarra. Agarra. Exacto. Vamos a ver. Uy, se está guateando. ¿Qué te pasó? Otra vez agarra. Agarra. Muy bien. ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! Agarra la mejor. ¡Es mío! ¡Ayúdala, Johnny! Johnny, acomódese. Acomódese la la carita. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Johnny! ¡Oh, la mía! ¡No, no, 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 no! ¡Presta, pársela! ¡Oh, la mía! ¡Córtasela, póngasela allí! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Tienes la minera gordita! ¡Ay, la mía! ¡Ay, Johnny! ¡Ay, Johnny! ¡Sí, es caro de la policía! ¡Déme la recompensa! ¡Déme la recompensa! ¡Oh, la mía! ¡Ah, la mía! ¡Déme la recompensa! ¡Ah, ay! ¡Ah, diéme la recompensa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡En frío! ¡Ay, Dios mío! ¡En frío! ¡Puedes despedirme la crecita! ¡Hola, mi verme! ¡Ay, madre que vino! ¡Felicidades! ¡Gracias! Vamos a ver así. Así será. Ya. Los familiares. Aquí está su muchacha. Aquí está. Agárrate su hija. Eso. Un besito. Un besito. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Qué linda gorda! ¡Háblele! ¡Háblele por qué, ajá! ¡Ay, mira! ¡Ay, el ojito, el ojito! ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Tienes hambre, ¿no? ¿Tienes hambre? Tienes hambre. ¡Qué gorda tan hermosa! ¿Cómo te decía? Vea, vea, bonita. Esa cachetona, es la cachetona. Dios mío, Dios mío. Ella fue a mamá. ¡Bravo! Buenas. ¡Begados! ¿Ya la viste? ¿Viste la gorda tan bonita? ¡Qué linda! ¿La vieron? ¡Ay, hola, Judy! ¡Hola, Judy! ¿Estás bien? Mirando la cámara. ¡Felicidades al papá! ¡Qué preciosa princesa con ese lazo! ¡Dios mío, esa gorda! ¡Dios mío, esa gorda! ¡Uy, el primer paseo en carro! ¡Mi premio! Aquí traigo tu premio. ¡Mira este premio! ¡Mira esta gorda! ¡Guchi! ¡Guchi! ¿Esta gordita? ¡Dios mío, esos cachetotes están gorditas! ¡Mmm! ¡Estos cachetotes! ¡Mmm! ¡El besito para bebé! ¡El pelito! ¡Uy, Dios mío! ¡Esta gorda huele como a arroz chino! ¡Ay, gorda! ¡Mentira, gordita! ¡Mentira! ¿Qué me le dan a la gordita? ¿Quiere una tetica? ¡Hay una tetica para la gorda! ¡No le dan una tetica! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo sabes cargar, gordo! ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me le dan a... ¡Esta cachetona! ¡Que me le dan a... ¡Que me le dan a mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Mami! ¡No llori! ¡No llori! ¡Esta gorda! ¡Yo le voy a traer unos sucios a esa gorda que tiene ambe! ¡Uno sucio para esta gorda! ¡Viva! ¡Mira! ¡Tu premio! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Mira! ¡Mira patrón! ¡Que me le dan a esta gordita! ¡Que se le ven las cejas! ¡Tu premio! ¡Mira patrón! ¡Mira patrón! ¡Ay! ¡Está chupando cejas! ¡Ay! ¡Qué rotita! ¡Ay! ¡Mira mi amor! ¡Ay! 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 Hoy es 27 de julio Amanecimos aquí dándole teterito A mi gordita porque tenía hambre Realmente amanecí O sea, no pude dormir nada Porque era como ese instinto De estarse uno despertando a ver Ella se paró varias veces a comer Hace rato como a las 6 le cambiamos el pañal Porque ella hizo pipí, hizo pupú Y yo me emocioné mucho por eso Ahorita lo que vamos a hacer es que bueno yo ya Principalmente ya me maquillé, me eché una peinadita Porque estaba un poquito destruida Mi bebé tiene la misma mudita rosada Porque mi esposo, la bebé y yo nos vamos a tomar Unas fotos aquí en la clínica antes de irnos Luego de eso va a venir el pediatra Para valorar a Naoki Mi doctor me va a valorar a mí a ver cómo estamos Cómo seguimos y listo Ya nos podemos ir para la casa Por ahora voy a esperar a que mi bebé se termine el teterito Y ahí sí arrancamos con las fotos Desayunito VIP Me acaban de traer desayunito Una arepita con una tortillita Si es tortilla, ¿verdad? Sí Un cafecito Yo lo había borrecido en el embarazo Pero ya otra vez nos volvió a provocar Y este juguito natural y una galletita Ay, creo que abajo está un caldo, ¿verdad? ¡Ah, qué rico! Tenía hambre desde las 4 o 5 de la mañana Son las 8 de la mañana Por fin voy a desayunar Está súper rico Me encanta Son las 8 de la mañana I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this really happening? I can't be too sure But one day I'll be yours again I can't believe it's true Y ahí atrás mi sopa Vitor, Coco Saluda amor La gordis, ya bris Diga la bola Mira lo que me trajo mi hermana Mi papá Y el novio y mi hermana también Saluda, gorda, saluda Hola Y es súper tranquilita No hay palabras para describir todo lo que sentimos por ti Eres lo más importante que tenemos en nuestras vidas Te amamos muchísimo Agradecemos a Dios por bendecirnos con una reina tan hermosa Gracias a todo el equipo médico de la clínica CEMAC por su gran profesionalismo En especial a mi doctor Johnny Rivero Y a ustedes por acompañarnos siempre en cada uno de mis videos Los queremos muchísimo Bienvenida mi reina hermosa Naoki Camille